Exigen el retiro de una antena de telefonía colocada hace más de dos años, que según ellos vienen afectando la salud de cientos de pobladores de la Asociación Provivienda de Santa Clara, realizando una marcha de protesta por las principales calles de la zona. El recorrido se hizo a la altura del kilómetro 11.5 de la carretera central en Atevitarte hasta el frontis del municipio local, donde exigieron ser escuchados por la autoridad edílica. Ya tenemos desde el año 2012, 2012, 2013, hemos mandado cartas en el 2012, en el 2013, ahora último en marzo de 2014, con una abogada que sustenta claramente en los artículos, según dice la Ley Nacional del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley número 27.466, que para colocar una antena en esta área, que es zona vivienda, se necesita la certificación de impacto ambiental. Pero nunca se pidió eso, señores, eso se está denunciando, esa irregularidad ante el alcalde. Hay más de 10 casos de cáncer, hay personas que tienen problemas de dolor de cabeza, náuseas, insomnio, inclusive tenemos personas, bueno, en mi caso también he sufrido ese malestar, hemos estado sufriendo una serie de alteraciones, digamos, en el tema de las contracciones musculares, que también tiene que ver con el efecto de estas antenas. La dirigente espera que las autoridades y la empresa retire pronto la antena de la zona colocada sobre una vivienda en la calle Francisco Bolognesil. Nosotros hemos conversado con la familia, lamentablemente, la familia Tolentino, que está en la manzana A, lote 16, inclusive en la autorización, la dirección de la antena está equivocada, señor. Nosotros le hemos dicho bien claro al alcalde que cómo es posible de que en la dirección, dice claramente calle Miguel Grau, esa antena en la manzana que está no corresponde a Miguel Grau, esa zona es Francisco Bolognesi, por lo tanto, aún en la autorización se ve el error en la dirección. Supuestamente se tenían que comunicar con Vital Perusac, porque esa es la empresa que ha puesto esa antena de esa forma, han dicho que van a de una vez conversar con ellos para retirar la antena, que no le van a renovar la licencia, pero hasta el momento no hemos visto ningún documento escrito donde ellos definitivamente concreten que se quite esta antena y que concretamente se quite la antena, o sea, hasta ahorita no vemos eso, por eso es que hemos venido a protestar. Según los manifestantes señalaron que esta antena les está provocando diversas enfermedades a todos los vecinos, entre ellos niños, que serían los más perjudicados. Acá tenemos como 22 casos que sufrimos de diversas dolencias, por decir, tenemos insomnio, dolor de cabeza. He hecho mi encuesta en la asociación donde yo vivo, hay chicas de 20 para arriba con dolor de cabeza, entonces es grande la multitud y es por la radiación que bota esta antena. Bueno, yo he tenido cáncer de mama, hace dos años me detectaron el cáncer, y estaba leve y de ahí fue avanzando. Hacen una asamblea que es la antena que está ocasionando todo esto, yo no tenía idea de esto, pero ahora no solamente soy yo, sino hay como tres vecinos más que están con cáncer. Otro tiene cáncer al ovario, otro al hígado, la otra al estómago. Entonces eso para mí, yo creo que esa antena lo deberían de retirar. Hay tres, cuatro, cinco casos de cáncer ya detectados en la comunidad y no es así. O sea, de un tiempo, o sea, de un año a quito, se han detectado con mucha rapidez. Eso se vea que algo está influyendo a que eso se vea, se está dando. Claro que se retira esta antena. Más de 2.000 familias continuarán con sus protestas hasta ser escuchados.